No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, cuando estabas tú, sí. Es cierto que no hay calor, ni la calma ni el olor, de mi cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, cuando estabas tú. Es cierto que Rosalia no da flores, el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que es su padre, que se muere de llorar. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, cuando estabas tú. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual.